Bueno y el día de hoy nos encontramos aquí para ir a Callo Muerto, así que esperense que hoy se vienen unos nuevos arrojitos interesantes, así que... Viaje a Morrocoy con todo incluido, nuestra aventura comenzó a las 10 pm, durante el viaje hubo juegos dinámicos y muy divertidos, aquí les muestro como fueron los juegos Ya no se puede ir por la ventana, ok, 1, 3 Hay que meterte en el personal Tres Doritos después... Donde hicimos una parada en el restaurante Curmecaoba, donde se realizó actividades, cenamos, hubo un momento de celebración, diversión, hicimos karaoke Aquí les dejo unas fotos del lugar donde fuimos Y aquí estoy yo, cantando y animando un rato Ajá, dice Pregúntale a la noche A los dos durables Así que... Al ratito seguimos grabando Cinco minutos más tarde Vamos a conocer Callo Muerto, más cercano de Chichiribichis, a cinco minutos del Peñero Ya nos encontramos en la lancha, donde la vista es maravillosa Ya llegamos a nuestro destino, Callo Muerto, donde sus aguas son cristalinas y su arena es blanquita Es desconectarse y liberarse del estrés de la ciudad, es un paraíso Aquí nos sirvieron unos ricos desayunos, una empanada de cazón y estaban demasiado buenas Es un paradiso tropical, un lugar súper tranquilo y hermoso, con las hermosas vistas Amo esta experiencia, es inigualable, donde te podrás delictar este espectacular paisaje, a la cual te dejará recuerdos inolvidables ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está nuestro rico almuerzo, el cual deleitamos a continuación Y aquí viendo lo hermoso de este paraíso, el cual no te querrás ir Visítalo, no te arrepentirás Te invito a suscribirte y darle like a mi canal Si deseas más videos así, deja tu comentario ¡Gracias! ¡Gracias!